gente y presentamos justamente a Leandro Álvarez. ¿Cómo estás Leandro? ¿Qué tal? Ezequiel, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Y tenemos justamente hoy la visita. La semana pasada hablábamos por teléfono, nos comentaba un poco cómo estaba la situación y hoy ya lo tenemos acá Fabián Núñez, así que te lo dejo que lo presentes. Así es, como bien decías, estuvimos en una llamada telefónica en el medio del combate de los incendios. Afortunadamente la señal fue buena en ese momento, en ese ratito, pudimos tenerlo telefónicamente. Hoy lo tenemos acá en nuestros estudios, le damos la bienvenida al oficio principal Fabián Núñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, mi querido Florencio Varela. Me gusta decir esto porque así lo siento. Muy bien. Bueno, bienvenido a la ciudad. Estuvo por 10 días, ¿verdad? En la provincia de Corrientes. Así es, desde el 28 de febrero en adelante que fuimos movilizados hasta, bueno, hace unos días que regresamos. Por supuesto, con la satisfacción de haber cumplido y de haber alcanzado el objetivo que era lo más importante. Así es. Y fue con la compañía del cabo primero Sánchez Marcelo. Vamos a aprovechar para mandarle un gran abrazo, un saludo. Hoy no puede estar presente por temas laborales. Así es. Pero bueno, nos acompaña de alguna u otra manera acá también. Así es. Y mucha gente que está escuchando también, que fueron a los incendios que están mandando mensajitos. Te estamos escuchando, así que porque le mandamos previamente la posibilidad de salir hoy al aire. Un saludo entonces para todos ellos. Así es. Bueno, es la segunda vez en muy poquito tiempo que has convocado para ir a combatir. Fue en diciembre, pasó año nuevo en la Patagonia. Ahora, muy poquito tiempo después, a Corrientes. Me imagino qué difícil sería todo eso sin el apoyo de la familia, ¿verdad? Bueno, sí, exacto. Como decís vos, vine la vez anterior por haber ido a Luminé, provincia de Neuquén, que fue en una fecha tan particular como el fin de año o principio de año, donde, bueno, se reúne la familia. Yo lo hice lejos. Y ahora, en esta convocatoria a Corrientes, me tocó cumplir los años y aniversario de casado. O sea que era complicado. Si no tenía el apoyo de la familia, no entraba. Muy complicado. Contanos, Fabián, ¿cómo fue la experiencia en esta oportunidad? ¿Viajaron por 10 días? ¿Llegaron a qué ciudad de Corrientes? Sí, bueno, viajamos. Primero hicimos la concentración en Zárate, todavía del lado de Buenos Aires, donde nos despidió el Ministro de Seguridad de la provincia y nos dijo su palabra y nos dio su apoyo. En columnados nos fuimos hacia, pasamos por Entre Ríos, todo Entre Ríos, hasta llegar a Corrientes, donde hicimos la primer base en Montecaseros, en el Regimiento 4 de Infantería de Monte. Y estuvimos unas horas nada más porque fuimos asignados a un sector que se llamaba Alvear, una ciudad que estaba a 200 kilómetros. Entonces, era mejor irnos directamente allá y quedarnos, no sé, esos 200 kilómetros por día, porque eran 400 en total, porque, bueno, realmente era muy cansado. Así que nos fuimos a la ciudad de Alvear, una ciudad grande, donde, bueno, hicimos nuestro lugar de acampe ahí. Y, bueno, la orden de operaciones, por supuesto, que teníamos era asegurar la ciudad de Alvear, una ciudad grande, y otras ciudades más, como Torren, que era un pueblo, hasta alcanzar el límite con Santo Tomé. Nosotros teníamos todo el cordón de lo que es la Ruta 14, todo el cordón pegado al río Uruguay. Mantener la ruta libre de humo, porque es una ruta Mercosur, y mantener, por supuesto, la seguridad de la población, lo más importante. Ese pueblo Torren que mencioné tenía algo muy en particular, que si querés lo desarrollamos ahora o más adelante, como quieras. El pueblo iba a ser arrasado por el fuego. Estaba en la línea del fuego. Por lo tanto, nosotros nos dieron la orden de protegerlo, sea como sea, y evitar por todos los medios que pasara. Lo hemos logrado, lo pudimos lograr, tuvimos que hacer distintos ataques, directos, es decir, al fuego, e indirectos, hacer fortificaciones de distinto tipo, u obras, para poder evitar que el fuego pasara por ahí. Realmente no fue fácil, porque la dirección del fuego iba directamente a ese lado. Logremos que pase por el costado. No lo pudimos detener, pero logramos que pase por el costado, y el pueblo quedar intacto. Fue una movilización muy importante desde Buenos Aires. 52 personas en total se movilizaron. Sí, 52 combatientes y dos personas más, un director de operaciones de la Provincia de Buenos Aires, de la Federación Nuestra, y otro jefe de logístico. En total somos 54, éramos, y una cantidad importante de móviles llevamos. Vamos a contar a nuestros oyentes que no solo la movilización del personal, sino que se trasladaron con móviles también, unidades externas, todo para poder montar el operativo y sumarse y acoplarse a los bomberos que ya estaban trabajando en el lugar. Claro, la problemática de corrientes no era solamente de mano de obra, o sea, de bomberos, para trabajar directamente en el suelo, sino el problema que tenían era de las maquinarias. No contaban con toda esa materia que llevamos nosotros. Nosotros llevamos nuestras propias cisternas, nuestro kit rápido, que son camionetitas con kit de forestal, con 600, 700 litros, rápido para acceso, y bueno, llevamos vehículos de transporte, o sea, los furgones, donde podíamos ir más cómodo el personal. Lo que pasa es que se hacía lento una cisterna, que es un camión, no tenía la misma velocidad, entonces íbamos todos aguantándonos en la columna, fuimos encolumnados hasta allá, hasta llegar sin ningún problema, y retornamos sin ningún problema. ¿Cómo fue el recibimiento allá? No solo por la gente, los habitantes del lugar, sino por los otros bomberos propios de la provincia. ¿Cómo los recibían? El recibimiento fue sorpresivo. No pensamos que íbamos a ir tantos y que íbamos a llevar tantas cosas. Se sorprendieron por la cantidad de elementos y la cantidad de bomberos que íbamos. De nuestra federación, y hubo otra federación más de la provincia de Buenos Aires, que se llama, por supuesto, la Federación Provincia de Buenos Aires, que iba con 150 personas, mucho más, el triple que nosotros, entonces era una columna importante. Después, no fue tanto el recibimiento, fue así un poco sorpresivo. El tema fue en la despedida. La despedida fue... Y todo el tiempo entre la despedida, entre la recepción y la despedida, siempre hubo una sola palabra. Gracias, gracias, gracias. Siempre el pueblo, que es un pueblo maravilloso, el de Corrientes, que lo que más nos trajimos de allá fue eso, que yo no había tenido la oportunidad de conocer Corrientes. Conociendo todo el país, no conocía a Corrientes y su gente, y la verdad que es maravilloso. Cómo nos trataron, cómo nos cuidaron, hasta el mínimo detalle, un detalle muy particular, sobre todo hacia mi persona, que, bueno, no me hizo sentir tan lejos de casa, por supuesto. Y Fabián, para consultarte acerca también de lo que se perdió en la provincia de Corrientes, ¿qué es lo que más te llegó, que pudiste ver y que te sorprendió, animales que también han pasado por el fuego y demás? Me sorprendía la velocidad con la que se propagaba el fuego. Tener pinares de cientos y cientos de metros y pasar el fuego en fracciones de segundo, como si fuera una mecha. Literalmente fue así, como si hubiera una mecha de pólvora. Así pasaba el fuego. Por la velocidad del viento que lo levantaba, por la sequía con la que estaba, estaba en condiciones óptimas. Para nosotros se llama bandera roja en forestal, donde tenés más de 30 grados de calor, menos del 30% de humedad en el sustrato, así en el piso, y un viento mayor a los 30 kilómetros. Acá no llegaba tanto a los 30, pero teníamos una diferencia con respecto al viento. Era muy rotante, muy cambiante. De repente dirigíamos hacia un lado el ataque y en fracciones de segundo cambiaba, rotaba ese viento y teníamos que reasignar tareas porque no nos pasó así. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en uno de los días, creo que era el segundo, tercero. Nosotros tuvimos que... Tres casas salvamos, así literalmente. Tres casas venían en dirección, o sea, el fuego venía en dirección hacia ellas y tuvimos que hacernos fuertes ahí. Pasó la primera, nos pasó por arriba. ¿Por qué lo digo por arriba? Porque muchas veces el fuego desprende partículas y esas partículas prenden mucho más adelante, accionaba por el viento. Entonces nos pasó por arriba, por el costado no pasó, lo pudimos barrer y había otras casas en la misma dirección. Tuvimos que salir rápidamente de ahí a la otra, ganarle, ser mucho más rápido que el paso del fuego, lo cual se complicaba. Pudimos salvar la segunda, donde casi, casi nos gana. Ahí estuvimos empatados cara a cara con el fuego, realmente fue complicado. Yo tengo algo particular y siempre lo digo y por ahí suena medio loco, pero yo sentí que en un momento una mano me levantó y me sacó del lugar. ¿Y sabe qué es? Después lo entendí. Es el mismo fuego genera viento y genera una presión al costado. Y a mí lo que me tiró fue eso, que se llama tormenta de fuego. Normalmente se llama tormenta de fuego. Así que el segundo, ya para el tercero nos agarró un poquito mejor porque ya la veníamos esperando. Entonces como sabíamos que estaba, la tercera pasó por el costado, pero esas tres casas estaban en dirección y se perdía todo. Qué increíble, ¿no? Tener que estar pensando también con la mente fría de todo esto que vos decís, de estar atentos también a lo que pueda pasar con el viento. ¿Cómo te encontraste con la gente ahí del lugar, de corrientes? ¿Cómo era el trato con ellos? El trato nosotros teníamos en dos estadios. Nosotros salíamos a las 7 y media de la mañana, embarcábamos con los móviles y nos íbamos al sector asignado por operaciones, o sea, a trabajar. Y ahí tomábamos contacto con el lugareño, el chacarero, el hombre de campo, que nos llamaba la atención. Porque nosotros teníamos todo el equipamiento y ellos andaban en alpargata, pantalones muy finitos y unas remeras, y con lo mismo que nosotros teníamos. Toda la protección térmica, ellos hacían el mismo trabajo. La desesperación por salvar lo poco que tenían. Y andaban con nosotros. Y después estaba la gente de la ciudad, la gente que nos recibía cuando nosotros volvíamos de las tareas, donde teníamos en el cuartel de bomberos, gente las 24 horas a disposición, que te cocinaban, apenas bajabas del vehículo, te daban agua, te daban agua saborizada o mineralizada, comida, te charlaban como para sacarte, y si te veían medio apagado, se te venían a hablar y te hablan de cualquier cosa como para que vos te levantes de nuevo. O sea, tenían la contención, no solamente en el alimento, en la refrigeración, sino en lo emocional. En lo emocional creo que fueron los que, el mayor punto que ellos apostaron y lo lograron, porque es muy importante, el emocional es muy importante. Y quiero recalcar una sola cosa, no era solamente lo humano, junto con nosotros había gente de Entre Ríos que era un grupo que se había, de asociaciones de protección de animales, porque los animales habían quedado también a la deriva, muchos animales y muchos quemados. Y bueno, se juntaron, trajeron medicamentos veterinarios y estaban con nosotros. También se tuvo en cuenta eso, porque las pasturas se quemaron, no solamente se quemaron los pinares, los álamos, se quemaron las pasturas, o sea que los animales quedaban a la deriva, sin comida, que es lo que están haciendo ahora, que es lo que estamos viendo en la televisión, lo que se está haciendo el día después, porque el fuego ya hizo su problemática, pero ahora viene otra problemática, poder levantarse, como siempre pasa, después del desastre hay otro problema más. Gracias. ¿Cómo jugaban ustedes el tema del clima? ¿Estaban atentos a lo que sería si venían las lluvias, si no venían las lluvias? ¿Generaba expectativa? Porque sabemos que es algo en lo que es un incendio de esas magnitudes, el clima es algo que es determinante, que puede ayudar o empeorar. ¿Cómo lo vivían ustedes? Bueno, nosotros por empezar teníamos anticipación de todo lo meteorológico, por dentro del grupo que estaba, aparte de los vehículos que nombré, estaba el comando operativo, es un comando especial, digital, donde tiene el dron, que hoy se utiliza mucho el dron, para nosotros poder ver mucho más arriba y en lejos, así que teníamos el apoyo de lo que era video, teníamos la estación meteorológica propia, y por supuesto voy a internet, la comunicación del Servicio Meteorológico Nacional, donde cada vez que salía, porque es propio y es elemental y básico del brigadista forestal, salir con él el tiempo real y lo que se puede venir. Entonces nosotros teníamos mucha información, nunca nos quedamos sin información con respecto a eso. ¿Y lluvias que finalmente llegaron? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Tuvimos, vuelvo a decir, dos episodios, tuvimos unos días previos a la lluvia grande a la que todos conocemos, donde llovió y nosotros nos pusimos contentos y quisimos hacer la danza, la lluvia como todo el mundo, festejarlos y llovieron cuatro gotas. No se vio más que eso, llovió nada, no alcanzó a hacer nada. Entonces cuando vino la grande no quisimos festejar, por las dudas, porque si se cortara. Y después cuando vino la grande ya se había anticipado, todos los medios los daban y ya se empezó a ver. Empezamos a ver dos horas antes, teníamos un cielo limpio, que ni una nube, y nosotros decíamos, dentro de dos horas llovía, decíamos, no puedo creer. Y aparecieron esas nubes que se traían por el viento y se llovió todo, que nosotros ya lo habíamos extinguido. O sea, técnicamente ya se había dado el extinguido. O sea, ya se había nombrado que ya no teníamos fuego. Lo que pasa es que teníamos temperatura y la lluvia lo que hizo fue eso, terminar de aplacarlo con la temperatura. Pero después, el fuego en sí, técnicamente ya se había apagado. Estuvieron una despedida muy emotiva de lo que fue la provincia, la partida. ¿Cómo fue ese momento? Y, bueno, nosotros estuvimos en tres lugares. Estuvimos en Torren, que, bueno, fue la despedida donde hicimos base para trabajar, donde no habían visto nunca ni desde un tren ni un helicóptero y menos 50 y pico de bomberos con sus camiones. Así que imaginate que nosotros llegamos, hicimos una revolución en esas 187 personas. Los chicos que no habían visto nunca nada estaban fascinados y, bueno, cuando nos íbamos, lo mismo, manos así, como rezando y diciendo, gracias, gracias, o sea, gracias, y llorando. Gente llorando continuamente de la emoción de que se le vino a salvar la provincia de Buenos Aires, a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, estuvo presente y realmente hicimos por los hermanos correntinos lo que había que hacer, como todo argentino tenía que hacer, que era darle una mano. Así que, y con nosotros estuvieron los brasileños también, porque están pegados y también ellos también estuvieron trabajando pero en Santo Tomé. Y finalmente volvieron a su querida Florencia Varela. Exactamente, de Torren nos saludaron, fuimos a Alvear, una ciudad un poquito más grande, donde nos habían tomado cariño porque nosotros volvíamos a base ahí todos los días y también fue muchas lágrimas de ambos lados, fue abrazos eternos, te vuelvo a ver y ojalá vuelvan, bueno. Y de ahí fuimos a Santo Tomé donde se llevó a todo el grupo. Nosotros no habíamos estado así que íbamos medio de invitados a Santo Tomé, pero bueno, la gente fue terrible, terrible, tener una caravana, un acompañamiento, moto, bicicleta, caminando, de toda la forma de traslado hubo en Santo Tomé. Salimos y pensamos que bueno, nosotros tenemos que volver por Alvear, dijimos, bueno, ya está, bajamos y nos vamos. En Alvear nos estaban esperando nuevamente toda la gente porque sabía que nosotros volvimos a pasar con viandas para que no nos vayamos sin comer hasta nuestro destino final como Florencio Varela, ¿no? Así que emotivo, la gente fue, la marcación, el punto más importante para nosotros, más allá del fuego, como bomberos que estamos acostumbrados, es una cosa, pero lo más importante fue el tema de la gente. Y no se terminó ahí porque cuando llegaron acá también los estaban esperando. Y cuando llegamos cada uno de nuestros cuarteles también nos estaban esperando como en mi caso, yo llegué y encontré el cuartel, la puerta cerrada, y digo, wow, un domingo cerrado, ¿qué pasará? Porque normalmente lo cerramos a la noche durante el día. Cuando se abre encontré una formación de mis compañeros esperándonos y tocando la sirena y la familia en el fondo y la verdad que ahí se te afloja un poco, se te afloja un poco y decís, bueno, ahora sí, misión cumplida porque cuando tus pares te lo hacen saber es ahí decir, bueno, hice bien las cosas. Así que sí, fue lindo, emotivo. Después compartimos uno de las tantas veces mi cumpleaños porque no había podido pasar con mi compañero. Después lo hice en casa porque fue el 20 de febrero y lo pasé allá. Que también fue algo lindo porque apareció en la cena, creo que andando vuelta el video por ahí en estos soportes de videos, apareció dos tortas de la gente del pueblo que se habían pasado la información y bueno, no solo eran mis 57 años de vida sino eran mis 35 años de casado y bueno, era un día especial para mí y bueno, aparecieron todos y cantando y no me hicieron pasar el día solo, así que estuvo bueno. Qué importante el trabajo que llevaron justamente aquí los representantes de los bomberos voluntarios de Florencio Valera pero así también los bomberos de todo el país que han participado porque Corrientes los necesitaba y estuvieron todos presentes allí todas las provincias que es como debemos actuar ante una necesidad ante un momento trágico como esto en donde la naturaleza nos golpea que podamos estar todos unidos y trabajando en conjunto. Sí, eso es una cosa para destacar porque yo por ejemplo estuve en el grupo este con bomberos que no me había visto nunca que no son de mi región porque acá hubo de Magdalena, Upsom, Gutiérrez, de Solano, nosotros de Varela, o sea, el Pato, de acá de la región nuestra, de cerquita, nos conocíamos, pero de repente me encontré con gente de Lomas Verde que no sabía ni dónde estaba, con gente de Villegas, estamos hablando de muchísimos kilómetros acá y la causa era común y el objetivo era común y todos los días era algo en común. Bueno, es como que era el de mi cuartel, así que fue una linda experiencia. Yo venía, como lo dije y lo marcaron en enero, en diciembre, enero, había estado en Aluminé, algo mucho más, son dos escenarios totalmente distintos, en aquel había vivido una experiencia bastante interesante, era montañoso la cosa, eran muchos espinares, mucha plata que es también la parte maderera del país y este fue mucho más complicado, este fue mucho más duro porque había que caminar, porque había que trasladarse muchísimo y por las temperaturas. Estamos hablando que todos los días nosotros teníamos 35, 36 grados de temperatura con 44, 45 de térmica en el medio al lado del fuego y en el campo, o sea, sin ninguna sombra. El estrago que hacían el físico era importante, pero estábamos sostenidos por toda la logística agua, comida, cariño y un lugar para contenernos no nos faltó nunca. Nosotros no pasamos ninguna, ninguna, ninguna necesidad, de ningún motivo, nada. Solamente estar lejos de la familia, por supuesto, pero después no tuvimos nada de que quejarnos o de que nos faltó. Así es, bueno, qué importante eso también, el apoyo y la contención de las personas, de los lugareños de ahí que estaban agradecidos seguramente. Bueno, Leandro, la verdad que este testimonio es muy importante para nosotros, lo habíamos tenido como dijiste, por teléfono, en comunicación telefónica la semana pasada y que tenerlo acá presente con nosotros justamente para contarnos cómo se vivió justamente el trabajo realizado en Corrientes. Así es, un placer escucharlo y muchas gracias por estar nuevamente acá compartiendo la historia y habrá más historias por contar seguramente. Seguramente. Acá estaremos. Quiero agradecerlo públicamente a mis compañeros de cuartel que son mensajes, llamados que no entraban, de la jefatura, la comisión directiva, mucha gente de Florencio Varela que veía la publicación a través del cuartel y me mandaban los mensajes que los pude ver, leer, o sea, muchas cosas. Por supuesto, la parte del municipio también estuvo presente, el intendente levantó la información hace unos días con mi llegada donde nos dio la bienvenida. Así que, bueno, seguramente pronto nos estaremos viendo porque por ahí tenemos la oportunidad de encontrarnos seguramente. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron cerca a través de un mensaje, un llamado o a través de un saludo. Así que gracias. Y gracias a la radio por darnos esta oportunidad de poder contarlo. Bueno, y nos vemos, Leandro, la próxima, hasta el próximo segmento de Bomberos por y para la gente. Muchas gracias, de quien nos estamos viendo. Nosotros seguimos en la radio municipal hasta las 13 horas. ¿Por qué?